muy buenos chicos y chicas que tal como estáis espero que estéis bastante bien vamos a ver el capítulo número 12 de no can't live como sabéis el capítulo número 12 va a ser el cierre de esta como primer arco de la primera bueno primer el cierre de la primera temporada comillas porque en verdad tiene que ser todo conjunto 12 comillas cada uno así que esto va a ser el cierre de la primera temporada entre comillas de no can't live y volverá si no fuera memoria era en abril que volvía si no fueran la memoria que leía información en abril creo que volvía de nuevo no está no es solo el favorito en fin pues nada vamos a empezar el avance del capítulo final de la primera temporada a ver pero antes vamos a ver qué pasó el capítulo número 11 y qué pasó vale pues en fin empieza la pelea con el combate de yuso contra 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 seven y su su compañera era la eluana del asista pepe en lo cual dice que se anda a morar y quiere dar bien duro a yuso siendo menor obviamente o no sé quién sabe no en fin vemos un combate es pleno en el cual yuso transformado este pavo yuso que controla hasta cierto punto hasta que después ya no puedo controlarlo sale herido aquí y luego tetsuro como ayuda a yuso consta casi a punto de morir como ya controlando al otro con ya sabéis con marja con harmony bueno aquí está pues entera de que está con tetsuro y todo cronin aparece en el cual es la información de estos pavos y también le da un consejo que le dice que misteriosamente se ha aparecido la búsqueda de ese chico y tú dices en plan de bueno eso bueno aquí básicamente el capítulo fue ese combate épico que no se conturó siete minutos ocho minutos casi a mitad del capítulo después lo de cronin todo eso y no me acuerdo qué más ya la verdad a mí se va a no ser primero el tramo rápido así vemos en el pasado de yuso en el cual su compañero anterior se arrepiente por el que el que ha soportado su cabeza por el simple hecho de que dice lo siento por no haber detectado o sea para haber detectado como un humano en vez de haber detectado como lo que eres una herramienta dice y en plan de luego está encadenado yuso ya es cuando se despierta tetsuro y todo o sea flipando con el pasado cada uno flipando me quede bueno cada uno de yuso perdón en fin vamos al capítulo 12 a ver qué pasó fue triste verla el pasado fue triste episodio 12 fantasma eventos sospechosos continuaron alrededor de rosa quien perdió a sus padres en el accidente finalmente aquellos que vieron el espíritu del ampliador aparecieron y 13 aceptaron solicitud de escolta del fantasma aunque con el esteticismo es verdad viene un señor que le dice oye escolta a mi hija que pasa que está haciendo así que por el extended está en una casa fantasma o algo así que le recorda también un espíritu fantasma o algo así no lo acuerdo sin embargo rosa desconfía del extended y 13 no puede hablar y son expulsados de la habitación sin embargo 13 se encuentra en la habitación con el fantasma del expansor y con el del del extended el fantasma del extended y se acerca a la verdad del caso vale vamos a empezar vemos aquí que o es es yuso con mari porque recarga que mari me había ido o es esa que dice en rosa vale tiene pinta que es la niña creo creo eh lo vemos inconsciente aquí no no es la niña es entonces aquí yuso está saludando a mari y yuso es como o una madre o una o mari igualita muerta o inconsciente esta es rosa parece ser esta es la hija del del otro que ha ido a pedir ayuda a yuso después del combate que tuvieron porque está sin brazo por cierto que yuso se quedó sin brazo no me acordé a ver que yuso se quedó sin brazo en el combate se quedó sin brazo literalmente bueno se quedó sin brazo no salió dañadísimo tanto 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 que que mari tuvo que quitar el brazo y tiene que trabajar con él para repararlo y todo guapo flipante bueno aquí estamos mari que está flipando con algo con una imagen creo que es una moto creo o algo así que está subida ella está flipando mari y es el conductor el padre o no sé quién bueno creo que es el padre y pues nada lo vemos ahí parece que le está siguiendo alguien alguien le está siguiendo porque está en plan de como conduciendo y fijando la mirada sospechoso a ver a ver incluso va a sobrevivir no puedo creer que alguien elija competirse en tal cosa que estamos aquí de repente en Yahari entonces en el stand del fantasma que por cierto Yahari me lo vi en un día la primera temporada con el lobo incluido y al otro día pues me quedé en el capítulo 7 u 8 y ahora mismo ayer bueno ante ayer o hace dos días creo que fue ya me vi hasta el capítulo 11 hoy por amaldada me he visto el capítulo 11 y me he quedado el 12 faltan dos capítulos pero se lo va y en plan no quiero acabar en fin no sé ya sé que no tiene bueno sí no tiene nada que ver pero es que como lo mencionaba pues eso no soy un sacerdote dice yo simplemente entiendo déjame ir esta es la hija tu padre no te dijo nada vale creo que era el mayor de los 12 no guns life episode 12 fantasma no guns life 第 12 bóre bóre ok no quiero verlo vale vamos a ver el capítulo 11 como sabéis siempre va retrasado no sabe hasta el capítulo hasta el mismo día o hasta más tarde incluso o bueno para empezar vemos aquí en modo nendoroi como se llama a 7 y a y a y a pepe perdón me he quedado mirando los bidujos vale lo que vimos aquí es que no se encuentra pepe con yusho y de ahí pa es que cuando tiene el combate que me recordar ah sí te la hice que se actille se actille en modo como dice yusho en modo guerra cual supo de tener en modo guerra hasta cierto punto ya después de su pero para el tenía como cosas cosas que yo no conocía aunque no tenía yusho 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 me encanta cuando cayó la bala y pum para la intensidad yusho 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 no sé no sé si no sé si eran por celos o que pero estaba en plan de uuuh en fin está grabando esto ¿no? está grabando vale eso está no sé que me había olvidado bueno esto otro modo de chivir no veo esto porque no quiero que pase algo con youtube ya sabéis youtube y sus cosas bueno voy a dejarlo aquí que me encanta no he visto la animación de ellos pobre pobre en fin bueno ¿qué se ha decidido? vale ya me acordé no espérate no si ya me acordé vale como he dicho en abril vuelve nuevo no 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 aquí está va a tener 12 ois ok a ver ahora vale como decía en abril vuelve no 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 ahora tenemos vuelta en abril y pues nada que decir no la primera temporada pues básicamente me ha gustado está muy bien pero lo del cambio a segunda temporada no 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 lo veo me hubiese gustado que lo hubiese puesto todo junto ¿sabes? porque es que ahora mismo para abril para temporada de primavera hay un montón pero un montón de animes de invierno perdón de otoño para primavera de segundas partes y en plan de no que ya tengo varias pendientes para abrir así que me va a rayar pero bueno en fin ya veremos cómo hacemos así que pues nada más yo aquí lo dejo a ver para decir eso pues para decir esto me ha gustado como he dicho me ha gustado de nuevo Slive está bastante bien animado cómo ha empezado con el hecho de Yuzo y todo está bastante bien con lo que la segunda parte vamos a ver yo creo que si va a tener un fuego igual que la primera así que pues nada más yo aquí lo dejo vale hasta la próxima man Gracias.